Creo que te voy a revelar algo que nunca te he dicho. Tú y yo, aunque nadie se lo pueda llegar a creer, tenemos dos cosas en común. Una, que nacimos en enero del mismo año, en enero del 62. Tú naciste el 2, si no me equivoco, y yo el 11. ¿Y tú por qué tienes que decirlo? O sea, tú no tienes ningún problema con eso. ¿Tú tienes algún problema o qué? No, ya ves que no. ¿Lo asumes con un desparpajo? Pero lo que más miedo me da es la segunda. No, la segunda es que tú eres de un pueblo de la provincia de León, yo soy de un pueblo de la provincia de Teruel, se llama Lechago, el tuyo se llama Sahagún, y los dos hemos crecido, nos hemos criado de niños en un pueblo que es un sitio estupendo para pasar la infancia y que a mí me trae recuerdos magníficos. Y yo sé además de que, bueno, para empezar, Sahagún, tu pueblo, al lado del mío, Lechago, es Nueva York, o sea, porque el mío tiene 50 habitantes en... Sí, es un Nueva York románico, ya que se dan los de Nueva York. Tengo un románico mudejar impresionante en mi pueblo, claro. Y es verdad que fue un pueblo muy grande. Ahora tiene como 3.000 habitantes o así, ¿no? Sí, pero ha llegado a ser, bueno, tuvo una abadía de benedictinos que tenía fueros propios y allí están enterrados reyes y reinas. Y es un pueblo conocido también porque forma parte de la ruta del Camino de Santiago, si no me equivoco. Sí, digamos que desde donde empieza el Camino de Santiago en España, desde Roncesvalles hasta su final, el medio es mi pueblo y tiene un... Ahora te voy a decir una cosa que tú no sabes ni nadie. A ver. Tiene una de las iglesias, curiosamente, donde se bautizó a mi madre. Yo tengo mucho cariño a mi madre, ella murió y la adoro porque creo que todo el imaginario que ella me echó fuera, bueno, muchas de las cosas que yo utilizo como actor vienen de allí. Entonces ella fue bautizada en una iglesia que hoy es un albergue para peregrinos. Todo lo que es la torre es el albergue. Y luego la nave de la iglesia es un auditorio que lleva mi nombre. Y eso es una de las cosas más hermosas que le pueden pasar a un actor. Que en su pueblo le quieran tanto y tan bien. Bueno, es que yo me parece que es lo máximo, por otro lado. Sí, sí, sí. Es, no sé, es como cuando te hacen un homenaje y dices, ay Dios mío, estoy cercano a la muerte, ¿no? Porque casi siempre suele ser póstumo. No, pero a mí me parece muy bien estos homenajes en plena vida y cuando alguien es tan joven como tú. Sí, tuvieron el valor de hacerlo además con días contados. Es decir, yo gané un Goya, tiraron petardos y tres meses después me estaban diciendo que iban a poner. Y no un polideportivo, que generalmente puede gustarme quizá menos, ¿no? Aunque no tengo nada contra eso, pero me gusta mucho más que lleve mi nombre un auditorio. Yo creo de todos modos que este homenaje o estos tributos que te rinde Sahagún son también una muestra de agradecimiento porque tú de algún modo has puesto a Sahagún en el mapa. Yo cuando a veces se habla de Sahagún, dice, hombre, el pueblo de Carmelo Gómez. Y eso yo creo que ellos se sienten muy orgullosos, ¿no? De eso también. Sí, incluso, fíjate, me han pasado cosas muy curiosas con eso. Haciendo alguna entrevista, el actor de León y yo no le paro y le digo, no, no, de León no, de Sahagún. Porque si no lo hago, dicen, ¿qué pasa? ¿Que tienes vergüenza de decir que no es Sahagún? Entonces yo tengo que decir, no, de Sahagún. Además, yo creo que en ese sentido a ti pasa un poco como a mí. Yo no tengo ningún complejo de pueblo, todo lo contrario. Pero tú sabes que hay mucha gente que lo tiene. La gente que tiene complejo de ser de pueblo es gente que yo creo que tiene un... Problema mental. Sí, un problemilla, ¿no? Es decir, o un problema de ego o un problema de ubicación en la vida. Porque yo creo que ser de pueblo es... Hoy ya está tomado como un valor. Y yo sigo diciendo que el grave problema, y ya nos metemos en el asunto político, ¿no? El grave problema de la política moderna, de toda la política moderna, izquierdas, derechas, progresistas, no progresistas, conservadores, etcétera, es que no miran hacia las raíces. Es decir, que nosotros somos aquello de donde venimos. Y quien más conserva todavía la tradición y la esencia de la idiosincrasia que es el español está en la zona rural, que está muy abandonada. Muy, muy, muy terriblemente abandonada. Bueno, ¿sabes que yo viendo una de tus últimas películas, no sé si es la última estrenada, La noche de los girasoles, me acordé mucho de ti? Sí, es la última estrenada. Porque es un thriller ambientado en el mundo rural. Y claro, yo como conozco muy bien tu extremo amor por tu pueblo y por ese tipo de vida, de alguna manera la película, aparte de ser un thriller, también retrataba ese tipo de vida que agoniza, ¿no? Al margen de lo que yo pienso, yo estaba viendo, y lo que más me interesaba de esa historia precisamente es eso. Al margen del crimen y el thriller que se desarrolla, que estaba, el desarrollo era muy bonito, era muy interesante, era que se volvía otra vez a contar furtivos. Sí. Es decir, volvíamos a contar que la gente, que hay gente en la zona rural que vive, y que tiene alma, y que tiene algo que decir, y que tiene una expresión, por supuesto, ante lo que ocurre, con un entorno muy distinto, que es la naturaleza, que es la gran verdad, llena de todas las contradicciones que tú quieras, pero esa es la gran verdad, y que sin embargo están relegados al silencio. De repente cuando ves en una película como esa, en un pueblo que está abandonado, dos señores, esa es realmente la idea de la España profunda, dos señores que quedan en el pueblo, y uno le dice al otro, como vuelvas a vender una campana, te las vas a ver conmigo, te pego cuatro tiros. Es decir, los dos se llevan a matar, a matar, y solo son dos los que quedan. Uno es campesino y el otro es ganadero. Si eso luego lo proyectas a diez mil, es la ciudad. O sea, hay dos bloques que se llevan a matar, que no se entienden para nada, uno ve muy bien vender las campanas, otro dice que porque hay que venderlas aunque se caigan, en fin, es el no ponerse de acuerdo jamás, y eso me pareció lo más bonito del guión. Luego la película fue por otro sitio, pero eso está ahí en la película, inmerso, y es muy interesante. Carmelo, de tu niñez en Sahagún, ¿qué recuerdos más poderosos se te vienen de vez en cuando a la cabeza? Porque tú estuviste, tu padre se dedicaba a las labores del campo, y supongo que él te llevaría a trabajar con él, y pasarías muchas horas a su lado. Yo me acuerdo que en mi pueblo había bandadas de pájaros, y eso es uno de los recuerdos que yo tengo más nítidos de mi infancia. Eso y el zapatero que había en mi barrio, que yo me sentaba allí porque me encantaba el olor a pegamento de las suelas, y el clum, 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 y allí él con los pies apretados, tan, tan, tan. Hoy alguien diría que es muy erótico. Yo no, yo no le vi eso, pero sin embargo era muy, realmente era muy sensual toda la gran cantidad, y era, además como hablaba la gente de antes, ¿no? Esa gente que, mientras hablan, tienen gestos y tienen puntos de vista, y que porque ahora somos así, pum, 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 y decimos lo que hay que decir con bonitas palabras, pero esa gente contaba con un gesto, con una mirada y con un silencio. Y yo me pasaba horas con el zapatero de mi pueblo, del zapatero de mi barrio, de mi calle, que estaba al lado, oliendo, y oliendo a cuero, y oliendo a pegamento, con él allí, y me acuerdo de las bandadas. Y ahora, para mí, lo más decepcionante es que ni el zapatero está, evidentemente, ahora ya se venden los zapatos de usar y tirar, ni siquiera tampoco están los pájaros, porque yo no sé qué ha pasado, pero están esquilmados. Entonces, ahora lo que hacen los campesinos es que fumigan los campos porque hay un montón de plagas de insectos, pero es que no hay pájaros. Entonces, quizá hemos solucionado un problema, pero nos hemos ganado otro. Y para mí, y yo añoro mucho ese pueblo de... O las perras en celo que se iban, yo me acuerdo mucho de eso también, de ir a verlo, ¿no? Íbamos corriendo detrás de... Iban todos los perros detrás de la hembra, y la hembra corriendo por allí, y luego al final se perdía. Eso también era erótico. Eso era más erótico festivo, religioso pastoral. Y a ti te gustaban las labores del campo, porque, por ejemplo, yo que también, como te digo, he crecido, pasé mis primeros seis años de vida en Lechago, luego me fui a Calamocha que está al lado, en Calamocha sí que se parece más a Sahagún, porque tiene como 3.000 habitantes también. Pero en Lechago me llevaba a mi padre al campo, y a mí no me... Yo no acababa de disfrutar haciendo las labores, o sea, disfrutaba de ir con mi padre, pero el trabajo me resultaba bastante venoso, y sobre todo es que me caí en una hoguera, estuve a punto de quemarme, y eso yo creo que me traumatizó. Sí, eso es para cogerle manía, ¿no?, al entorno. ¿Pero a ti te gustaban las labores del campo o no? Siempre me han gustado mucho. Muy duras, son muy duras. Es trabajo duro y envejece un montón. Eso es una cosa que siempre digo a mi entorno, a mis amigos, cuando me lo preguntan, que no es una pregunta habitual, y eso es lo que quizá me empujó a escaparme. O sea, pese a que te gustaban. Pese a que me gustaban, claro, pero es trabajo duro, durísimo. Hombre, imagínate, de sol a sol. Y antes se hacía algo que no se hace ahora, que es la trilla. Efectivamente, eso yo lo viví mucho en la trilla. Claro. ¿Te acuerdas que había que hacer la siega? Eso era de madrugada, porque si no la miez se cruje y se queda la espiga en el campo, tiene que ser correosa la miez, hay que apilarla, todo va al remolque, del remolque, y todo eso que se llama acarrear, hasta la trilla. Luego había que extender la trilla, esperar a las horas de calor y trillar. Es decir, se levantaba uno, y no te exagero, a las tres de la madrugada, para segar. Luego se iba a acarrear, que es coger la miez. Se llevaba a la era y ahí descansaba, sobre las once hasta las tres, que el sol estaba cayendo de pleno y la trilla estaba bien seca. Se trillaba. Y cuando se recogía la trilla, después de dar vueltas y vueltas, que más de una vez yo me acuerdo, de quedarme dormido en el tractor, porque estás siempre sobre lo mismo. Y como llevas todo lo que llevas, de repente te puedes quedar dormido y entonces el tractor se va y empieza todo. ¡Eh! ¡El lobo! Y ya te despiertas con un susto y llevas los tellos detrás y estás en medio de una tierra, de un campo. Y otra vez para atrás y tal, y la bronca que viene después. Entonces, es verdad que era muy duro, pero son trabajos muy bonitos. Y hoy, precisamente hoy, una compañera le comentaba, tienes que venirte a mi pueblo que siempre tengo la obsesión de enseñarles a andar en tractor. Porque todo el mundo cree que es como un bicho imposible de llevar y es una cosa absolutamente sencilla. Lo malo es lo que se hace luego con él. Y porque lo hermoso realmente de todo esto es que tú llevas, tú preparas la tierra, preparas bien preparada la tierra. La dejas esponjosa, lisa, perfecta. Y echas la miez, o sea, echas la simiente y en 20 días empieza a estar verde y eso lo has hecho tú. Es la creación más inmediata. Casi tan inmediata como la del actor, que haces un trabajo y inmediatamente lo ves en el combo. Sí, sí, es verdad. Pues fíjate, esta interpretación de la labor de la tierra no la había oído. Sí, es que... De una manera tan bonita como la has hecho. Claro, pero es que para mí ese es el sentido que ellos... Por eso, ellos están locos por sembrar. Pero luego se pegan todo el invierno dándose paseos por el campo para ver cómo nace, pero también para ver su creación. Yo estoy convencido. Y no llueve, porque claro, si no llueve, se va todo al carajo. Todo el esfuerzo que ha habido. Entonces, mirando al cielo y tal, todo eso, de alguna manera, que a ellos, a mi padre concretamente, le perturba, sin embargo, tiene un interés muy grande, porque cada día están pendientes de lo siguiente. Y la vida no es monótona. Tú vuelves mucho a Sahagún, porque evidentemente, pues lo tienes muy presente en tu vida, tratas de seducir a tus amigos para que te acompañen. Tu trabajo, tu vida, te permite volver a menudo. Lo buscas, te apetece. Ahora más. Supongo que con el tiempo, con los años también, un poco también porque voy descolgándome de esa necesidad imperiosa que yo tenía de hacer el mejor cine, de que todo fuese perfecto, de ser el mejor, de ser uno de los buenos, etcétera, etcétera. Esa chorrada. Sí, pero como lo has conseguido. Pero todo pasa. Hasta eso es el fin. Yo tengo una realidad ahora muy distinta a la que traje, o sea, a la ambición por la que vine. Esto es como lo de las guerras. Empiezan por una cosa y siguen por otra. Y aquí pasa igual. Vienes por una cosa y luego te das cuenta de que no era o de que a lo mejor, en mi caso, consigues más allá de lo que habías soñado y ya te parece suficiente, no quieres más, no eres muy ambicioso y entonces empiezas a retomar el pasado. Yo quiero contar algo a este respecto porque es muy interesante para definir un poco qué es una teoría con que además de la dificultad de la creación que tiene y de la cantidad de gente que hay a su alrededor, también de cómo se asume el éxito y tiene que ver con el pueblo. Cuando uno llega de un pueblo pequeño, entra en la escuela de arte dramático, tiene toda la suerte del mundo por tener a Miguel Narros como profesor, le enseña todo lo que sabe y le mete en el teatro de Lancero, luego termina haciendo un papel tal, pa, 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 todo esto. Terminas haciendo una película que se llama Vacas, que es una película del copón. Pero no es la que más éxito tiene por estas cosas del cine en el momento porque luego a priori... Pero sí mucho prestigio. Claro, a priori luego ha sido Vacas. Entonces, luego haces días contados y eres portada de todos los periódicos. ¿Cómo se puede asumir eso? El cerebro humano no está preparado. No está preparado y mucho menos a esa edad. Entonces ahí empieza la gran confusión y para poder salir de esa gran confusión muchas veces necesitamos un gran golpe y ese golpe cuando llega te sienta mal, pero es fundamental y ese golpe es el que me ha llevado a mí a mirar otra vez al pueblo. ¿Y cuál ha sido ese golpe? El golpe es... Con palabras no te lo puedo decir, pero es aquello de te has pasado. Te has pasado de listo, te has pasado de sabio, te has pasado de crítico, te has pasado de todo y cuando uno se ha pasado de tantas cosas de repente tu yo tu yo se pone en confrontación con la realidad y es verdad que dices no, no, yo ahora no soy yo no soy un Carmelo patente soy latente es decir, soy lo que han querido crear de mí y yo me lo he creído y he jugado a eso y es un mal juego porque en ese juego solo pierdo yo y bueno, te das tiempo y eso es madurez quizá una madurez mucho más poderosa que la de la de alguien que vive el día a día con... porque es un palo muy gordo es estar en lo más alto y decir che, ¿dónde vas? por ahí no era recapacitas y entonces piensas de otra manera y cambias y miras al pueblo vuelvo a repetir así que sí voy sí voy esa es la pregunta pero qué curioso que digas esto porque claro esto lo has explicado muy bien desde un punto de vista como no podía ser de otra manera muy subjetivo pero cualquiera que hiciera una valoración de tu carrera le parecería un poco extraño lo que acabas de decir porque tú has tenido una carrera dentro del cine español extraordinaria es decir eres alguien que tienes dos premios Goya un premio nacional de cinematografía películas muy importantes del cine español de los últimos 15 años y has conseguido el respeto del público de la profesión y sin embargo hablas de que en un momento dado de tu vida sufriste un golpe que te hizo volver un poco a tu raíz y replantearte tu propia vida me parece me parece curioso ¿no? este sí, sí lo he tenido lo he tenido no puedo decirte en qué consiste porque todavía no estoy capacitado para ello y sobre todo porque hay cosas que las puedes pensar pero no decir pero soy consciente que lo he tenido y además te puedo decir que justamente o sea que lo justifico que me parece bien y que además se lo agradezco que me haya pasado porque me ha venido muy bien y me ha madurado bastante pero te voy a decir respecto a eso perdona sí, sí, no, no es que es un tema bastante interesante muy interesante eso define mucho lo que nos pasa lo que nos pasa a nosotros que parece que vivimos en un mundo de rosas y no vivimos muy al día al día de día en día quizá con un poder adquisitivo mejor que los demás pero nada más todo lo demás es conflicto conflicto en estado puro vivimos vivimos el conflicto de forma visceral pero así a ti eso te hace infeliz te hace infeliz cuando te enfrentas al problema sí, eres infeliz pero luego luego no luego o sea yo estoy convencido que de lo de lo lo desconocido es lo que nos hace infeliz porque nos da miedo pero cuando te adentras la gran felicidad es haber roto el misterio y lo que te quería decir antes yo he tenido todos esos premios y todos esos premios significan significaron en ese momento mucho pero como decía muy bien el gran Fernando Fernández en su tiempo amarillo de eso hemos hablado antes es que cada vez tenemos que demostrar cada vez después de un éxito tenemos que demostrar al siguiente que va a ser un éxito si en el caso de haberlo tenido en el siguiente trabajo no consigues el mismo nivel entras en crisis inmediatamente es decir no se te concede que puedas fallar si te dejas llevar por eso eres un desgraciado y tu padre que te dice a estas alturas porque yo recuerdo yo recuerdo que hace años me contaste cosas preciosas de tu padre y por ejemplo de la reacción que tuvo cuando tú decidiste irte del pueblo y probar suerte en el mundo del espectáculo que a él no le vino demasiado bien no no a él no le gustaba él tenía comentarios hacía comentarios muy divertidos a mí me gustaría algún día recopilarlos porque además muy lacónicos muy rotundos ¿no? muy sí, sí o sea lo de días contados fue genial fue genial cuando lo estaba preparando por entonces yo me llevaba muy mal con él porque de alguna manera yo fui un transfuga un rebelde sí pero ni siquiera el hijo pródigo a la vida que él quería para ti tú elegiste una de la cual él recelaba una barbaridad hombre, claro del teatro del cine parecía que esto era un oficio en el que solamente familia de familia gente con apellido sí, y un oficio de putas o maricones y putas o maricones ¿por qué no? claro, es la imagen que se tiene a través de los medios de comunicación por desgracia entonces yo me acuerdo que esto lo he contado muchas veces lamento si alguien lo ha oído ya pero es que me parece muy significativo de lo que es mi padre muy representativo estábamos viendo al rey diciendo España está estupendamente y todo eso en navidad mi madre haciendo la plancha las cosas estas de navidad los peces y de repente me dice ¿tú qué estás haciendo ahora? pues no nos hablamos prácticamente ¿y de qué año hablas? del día de 93 iba a hacer días contados y digo pues voy a hacer una película muy buena con un director muy bueno que se llama Imanol Uribe que es muy bueno y sigue siendo lo que y que se llama Días Contados ¿y de qué trata? pues nada bueno le vine a decir así como pude con todo con el rey de fondo le vine a decir que era la historia de un etarra que resentido y tal que se enamora de una chavala de una adolescente que es una desgraciada y que necesita prostituirse para conseguir droga y me dice a ti te dan lo que no quiere nadie y era verdad porque se lo habían ofrecido por entonces se lo habían ofrecido a los dos actores que en este momento están en Hollywood Antonio Banderas y a Penélope Cruz y a Penélope y a Penélope y a los dos habían dicho jo Penélope con bastante criterio la cena a la bañera quien la hace ah pues había que hacerla que hizo luego Ruth Gabriel al final lo hizo Ruth Gabriel maravillosamente le dieron Goya por cierto también claro claro nunca sabes hasta donde los aciertos son un error y los errores un acierto bueno si menos en esta profesión claro entonces de repente esa película todo con caras nuevas esa observación de tu padre me parece bueno entonces vio el estreno esto es fantástico vio el estreno y entonces estuvo con las chicas encantador porque le encantan las chicas y tal hablando estábamos toda la familia allí a la para el pueblo en el coche conducía yo silencio total era de noche una noche cerrada y de repente dice bueno digo yo una cosa las chavalas estas su padre saben lo que están haciendo o lo han hecho a escondidas porque si él si él tuviese una hija que hace eso pues no la dejaría entrar en casa probablemente ahora me estoy acordando una vez que me dijiste que un poco tu padre cuando bueno primero que tu padre se enojó tanto cuando te fuiste de casa como que te echó las maletas por las escaleras me parece que se cogió un buen mosqueo por eso se cogió un buen mosqueo pero con mucha lógica si si no no yo le doy la razón yo la ve totalmente bueno él ahora se ha quitado un poquito el gorro hombre es lo que te iba a decir pero también luego te dije una cosa que me hizo muchísima gracia mucha gracia cuando me lo contaste que como decía pero hijo mío por lo menos hicieras algo con lina morgan o algo así si claro para él claro es que él tenía el concepto de esto pues lina morgan era el máximo claro y no iba desencaminado lo que pasa es que para hacer lo que lina morgan hacía no para hacer la línea que yo llevaba yo llevaba una línea distinta con Miguel Narros con Miguel Narros teatro él venía por ejemplo él venía a ver La Malquerida con Ana Marzoa Helio Pedregal José Pedro Carrión etcétera 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 no quiero decirlos a todos porque era toda Aitana hay unos nombres del copón en esa función y en el mundo del teatro ¿no? y entonces veía la función y decía ¿y tú cuando vas a trabajar en un teatro serio? porque un teatro serio es el que sale en la tele claro y eso no salía en la tele claro y lina morgan sí claro a él le parecía que lina morgan era el culmen el culmen de estar en el teatro y lo hubiese sido de haber cogido yo ese camino pero por por haber entrado en la escuela de arte dramático precisamente y haberme encontrado con Miguel Narros y con lo que él nos transfirió distaba mucho de meterme yo en el mundo en ese mundo ¿no? en el mundo de la comedia que me hubiese venido muy bien por otro lado para mi vida bueno pero luego has hecho comedia también muy bien pero de todas maneras yo también entiendo a tu padre el temor y el recelo porque claro esta profesión es tan enloquecida tan insegura tan inestable que supongo que él querría para ti algo pues eso que estudiaras derecho que estudiaras alguna carrera digna o que te quedaras en el campo que te quedaras en el pueblo pero no que te fueras por ahí con los cómicos claro lo que sí me gustaría ya me das la oportunidad es dejar claro que si alguien ha tenido la tentación de pensar que mi padre es un estúpido está muy equivocado no es un sabio es un gran sabio es un sabio por eso porque lo que pasa es que él era su forma de expresarse de forma lacónica claro con pocas palabras claro pero muy contundentes me ha dicho muchas cosas sobre mis películas muchas y sobre mi casa y sobre todo y luego se retracta y tiene el poder y la capacidad de lo que hoy no tiene casi nadie de retractarse es decir aquí me equivoqué a su manera pero te lo dice y para alguien que quizá no esté armado como estamos armados ahora los que hemos estudiado carreras la sabiduría popular le ha o sea le ha salvado es decir que no no era ningún estúpido estúpido por decir esas cosas y no, no, no sobre todo primero era un sabio y era alguien que quería lo mejor para ti sí, sí, sí sí, quería siempre quería lo mejor para mí y él pensaba que eso era lo mejor para mí y que él tenía un concepto un concepto de la realidad y de la vida muy distinto al que podemos tener fuera de un pueblo campesino y dedicado a levantarse muy pronto por la mañana y difícilmente leer un libro con todo lo que tiene de malo y lo que tiene de bueno has dicho antes que tu decisión de convertirte un poco en actor de salir del pueblo era pues que comprendías que el modo de vida que te proporcionaba el pueblo era demasiado duro y querías un poco huir de eso pero ya tenías claro que querías ser actor porque te fuiste a Salamanca antes de a Madrid y yo que sé fue pues claro tú y yo somos de la generación de los estudios uno que no sé si si veías tú y alguna vez he pensado digo a ver si Carmelo en el pueblo en Sahagún viendo los estudios uno de repente yo veía sistemáticamente los estudios uno me acuerdo y fueron fundamentales en eso absolutamente pero absolutamente es una cosa que siempre me gusta contar yo siempre recuerdo que empezaban eran la dos los estudios uno y todo el mundo se iba a la cama que no se llamaba la dos se llamaba el UHF se iban a la cama y yo me quedaba viendo los estudios uno en blanco y negro me acuerdo perfectamente de un montaje de Miguel Narros entre otros vi la más querida vi muchos me quedaba siempre que curioso que luego fuera Miguel Narros un poco tu mentor claro cuando yo me enteré luego de que Miguel Narros ya trabajando con él era el que había hecho ese estudio uno de repente yo era como los azares en la vida no son azares son obligaciones es decir son lugares por donde tenemos que pasar por narices le hemos dado por llamar azar porque si no no lo podemos explicar pero es el destino que tiene una fuerza tremenda entonces de repente yo estaba viendo un tenorio y estaba fascinado viendo aquello me pareció entendía hasta el verso y todo me pareció impresionante el verso se entiende y más en la zona rural porque estamos acostumbrados al refrán y van pareados o el romance tiene una música parecida son los dos silabos y es que entendemos perfectamente la música el verso los españoles entonces de repente cuando ya trabajo con Miguel Narros alguien me dice hizo un montaje me quedé blanco yo nunca se lo dije a Miguel porque le tenía tanto respeto que yo le decía hola y buenas tardes no me atrevía más y nunca se lo acaba diciendo se lo digo así o sea yo a Miguel Narros todo lo que le he dicho se lo he dicho a través de las cámaras porque personalmente no te atreves no me atrevo entre él y yo hay una especie de amor de cariño y de respeto terribles casi como el de un padre esos padre padrone cuando te he invitado yo a cenar para que me llames de tú bueno pues eso es lo que le dijo su madre a Miguel con las manazas esas de campesino y tal y tenemos mucho en común pero nunca nos hemos atrevido y yo me acuerdo haciendo el caballero de Olmedo que todo el mundo tenía todas las dudas sobre mí era la primera cosa grande que hacía yo y en verso el caballero de Olmedo sufrí lo que no está escrito sufrí muchísimo porque creí que no podía con eso y sobre todo porque todo el mundo me miraba como diciendo no vas a poder y era una apuesta personal de Miguel una gran obra del caballero de Olmedo y me acuerdo que un día Miguel llevado también un poco por el estrés de la presión que teníamos los dos tanto él por proponerme y yo porque estaba allí quizá sin tener que estar porque había gente más cualificada montamos una bronca tremenda y le dije Miguel yo me he equivocado es lo único que le he dicho a los ojos yo me he equivocado me tengo que ir de este oficio me he equivocado me voy tienes que buscarte otro actor que te haga el caballero de Olmedo llorando a moco yo no puedo con esto te juro no puedo con esto no puedo más me marcho entonces él me dijo vete a casa vete a casa eres una diva vete a casa